Cuando comenzamos, teníamos sala de estar, comedor de los abuelos y habitaciones. Tuvimos el proyecto que en unos meses queríamos hacer un Zoom más grande para que ellos puedan estar más cómodos. Con fondos propios, que fuimos juntando de a poco, agrandamos el Zoom y logramos el objetivo. Ahora nuestro objetivo sería que largamos el bono a contribución es para poder comprar un aire acondicionado para poder colocárselo ahí, para que ellos en el verano puedan estar más cómodos, más estables. Seguro. ¿Y tienen muchos premios para el bono a contribución y cuánto cuesta? Exactamente. Gracias a la ayuda de la comunidad de San Carlos Centro y San Carlos Sur, tenemos 44 premios. Algunos son dobles, así que durante el curso del sorteo vamos a ir sorteando más. Qué bueno, qué bueno. 44 premios. ¿Y el primero en qué consiste? El primero de los premios. Vamos a realizar al azar. Primero se sacará el premio y después se sacará el numerito. Ah, bien. Perfecto. O sea, pero los premios mayores serían una bicicleta rodada 26 y un lechón más una caja de vino. Bien. Para pasar la fiesta pipom, pipom. Exactamente. Qué buena iniciativa. ¿Y el costo que tiene el bono? El costo, 200 pesos. Bien. ¿Y dónde se puede adquirir? ¿Dónde lo pueden comprar los interesados? Bueno, hay negocios que aceptaron, que dejemos bonitos, o si no acá en el hogar, por ventanita, porque no estamos recibiendo visita o gente. Ajá. Bien. Así que en el hogar, que queda por San Martín, Bona 27, San Carlos Sur. Bien. Bien. O si no, en los bonos, o si no en la publicidad, dejamos dos números de Gladys y Karen. Bien. Que es que lleva a domicilio. Perfecto. Quien quiera, entonces, o quien no pueda dirigirse hasta el hogar, se acerca a charlar con ustedes, los llama por teléfono y ustedes les llevan el bonito. Exactamente. Con todos los cuidados específicos que se requiere ahora, en estos momentos, por la pandemia, ¿no es cierto? Seguro. Abigail, ¿y cuántos abuelos hay en el hogar? Ahora, en el hogar, tenemos 10. Bien. Y ya está la capacidad completa, ¿es la capacidad máxima o queda algún lugarcito para algún abuelo más? La capacidad es para 12, así que nos quedan libres dos camas. Ajá. Bien. ¿Qué responsabilidad es la de ustedes en esta pandemia, ultimar todas las medidas de seguridad para que el COVID no llegue ahí al hogar, no? Por eso es que no están recibiendo visitas, por eso es que atienden por la ventanita del costado, por eso se extrema todas las medidas para que los abuelos sigan estando muy bien, ¿no? Exactamente. Cuando se comenzó más estrictamente la pandemia, tuvimos las dudas del tema de las cuidadoras, sinceramente. Porque en realidad, o sea, cada uno sabe cómo se cuida y cómo no. No todo el mundo podemos estar exigiendo que se quede encerrado. Cada uno es libre de hacer como quiera y respetar o no. Seguro. Entonces, la dueña del hogar compró, adquirióse ya un túnel satinizante para el ingreso. Cuando se ingresa, la cuidadora se le toma la fiebre, se saca la ropa, se pega un baño y después ingresa con ropa ya que está acá en el hogar para poder trabajar con los abuelos, diría. Qué bueno, qué importante cumplir con todos los protocolos, ¿no? Que me imagino que implica más demoras, más tiempo, más inversión, pero son indispensables, ¿no? Porque los abuelos son los más vulnerables. Exactamente, porque nosotros la podemos salvar y al abuelo no. Entonces, nuestro cuidado específico es mayormente cuidar la salud de ellos. Para eso estamos trabajando en eso.